Yo soy un delincuente, tan solo soy un cubano Que me la pasé chambeando en el lado americano Tengo con mi trabajo, los viajes seguía llevando Pero mi camión un día se me estaba desfrenando Ese día cambió mi suerte, todo fue tan de repente Cuatro personas murieron en el fatal accidente Hice todo lo que pude para poder detenerme Era demasiado tarde, aunque lo intenté mil veces Las leyes americanas me juzgaron a su modo 110 años de cárcel, con eso se paga todo Porque no soy de su raza, me miran como amenaza Solo espero yo algún día poder regresar a casa Me sentenciaron sus leyes, dicen que soy asesino Que la culpa ha sido mía por no mirar el camino Si hubiera estado en mis manos yo lo hubiera prevenido Ahora me cobran el triple nada más por ser latino Si mi vida la quisieran, yo mi vida les daría Por las de aquellas personas que murieron aquel día No era mi intención, amigos, hacer daño no quería Solo espero llegue pronto el perdón de sus familias Las leyes americanas me juzgaron a su modo 110 años de cárcel, con eso se paga todo Porque no soy de su raza, me miran como amenaza 110 años de cárcel, ya jamás volveré a casa No, 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 no Gracias.